Díselo esto, agrupación, Los Gavos Mi amor, esa es tu canción, Víctor Casabamá Vuelve la gotita de mi amor, cosita rica ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus ojos tiernos están cansados, gaviota ¿Tú has llorado, gaviota? ¿Tú has llorado? No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Que te ayude a volar hacia el sur Si un día te cansaras, procura regresar El mundo al dar sus vueltas Te puede arrollar Si un día te cansaras, procura regresar El mundo al dar sus vueltas Te puede arrollar Gaviota, busque a tus padres Gaviota, vuelve a tu nido Gaviota, busque a tus padres Gaviota, vuelve a tu nido Gaviota, busque a tus padres Gaviota, busque a tus padres ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? Tus ojos tiernos están cansados, gaviota Tú has llorando, no comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Que te obligue volar hacia el sur Si un día te cansaras, procura regresar El mundo al dar sus vueltas Te puede arrollar Si un día te cansaras, procura regresar El mundo al dar sus vueltas Te puede arrollar Gaviota, busque a tus padres Gaviota, vuelve a tu nido Gaviota, busque a tus padres Gaviota, vuelve conmigo Ay, ay, ay Cusita rica Cusita bella Gaviota, busque a tus padres Gaviota, busque a tus padres Gaviota, vuelve a tu nido Gaviota, busque a tus padres Gaviota, vuelve conmigo Vuelve conmigo mamacita Cusita rica En esta canoa rancha Que tú me mandaste traer Ya viene rompiendo el agua Solo por venir ya ve En esta canoa rancha Que tú me mandaste traer Ya viene rompiendo el agua Solo por venir ya ve Cumbia 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 Si mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata Los han cochao Si mi compadre se muere No es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata Los han cochao Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Canoita adiós Me voy pa' vete Ay 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 adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la aurora Me voy pa' vete Ay 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 pa' vete Ay, rayando la brora, me voy pa' verte Al son de la luna, me voy pa' verte Rompiendo la bruma, me voy pa' verte Canoita E Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlo con café Adiós canoa Me voy pa' verte Rayando la brora, me voy pa' verte Al son de la luna, me voy pa' verte Rompiendo la bruma, me voy pa' verte Ay, pa' verte Ay, pa' verte Ay, pa' verte Ay, adiós canoa Me voy pa' verte Rayando la brora, me voy pa' verte Al son de la luna Adiós canoa Al son de la luna Rayando la aurora Rompiendo la bruma Canoita adiós Canoita adiós Adiós canoa Ay adiós canoa Me voy a padecer Canoita adiós 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 Canoita adiós